POP, es 2016 y estás chillando como una pera. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ...14 de frego que voy a pasarlo solo, pero no pasa nada porque voy a jugar Brony Starr. ¡Radical! Algo anda mal. Suficiente, suficiente. No, no, suficiente. ¡Qué! ¡Esta en mi cara! ¡Venganza en todos! ¿Qué? ¡WTF! Bueno, lo intentamos. Bueno, un bulte ataca pero carga la ulti. ¡Huele a venganza! ¡Pero hey! ¡Las risas no faltaron, eh! ¡Dos Sportacus! ¡Tienes el verdadero Sportacus! Adivina la inspiración. ¿Pibby fue inspirada por...? ¡Está difícil! ¿Qué pasó, Marcel? ¿Qué es una demanda? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No tienes poder aquí! ¡Pam! ¡Existe! ¡Pansexuales! ¡Sustos que dan gusto! Bueno, consigues la ficha estelar en asedio. ¿Lo hiciste? ¡Sí! But, pierdes más de mil copas consiguiéndola. ¿A qué costo? ¡Oh, lo perdí! Los que se la pasan haciendo tienen supervivencia. Bueno, ese es cierto. Caen bastante mal y... Creo que todos lo odiamos. Creo que sí se lo merecen. Qué bien que están ahí. ¡Vaya, vaya, hijo de tu puta madre! Estoy llorando en mi habitación. Tienes toda la maldita razón. ¡Sale, bebé! ¡Me quemó! ¡Cita ardiente! ¡I love you, poco! Por cierto, este meme lo publiqué... Yo en mi... Facebook hace que por ahí me puedes seguir para más memes. ¡Por qué es lo que un hombre hace! Admito, nunca recibí una carta el 14 de febrero. Bueno, sinceramente yo tampoco. Solamente era por la escuela, pero era obligatorio dar cartas a tus compañeros. Así que sí, en sí, ninguna vez me han dado una. F. Mi amigo, se conecta. Yo con la misión de jugar 5 partidas en equipo. Es algo que yo, sinceramente, hago bastante ahí con mis amigos. Así que... Sí, creo que... Queda muy bien. Creo que todos lo hacemos, ¿no es así? ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Anoche soñé que te tenía en mis brazos. Creo que es un brawler legendario que todos quieren. Por cierto, yo lo tengo, ¿eh? Ya... Fui mi segundo legendario, pues me gusta más Kroh. Kroh es mi favorito, un peleón también está bastante bueno. Kilo, no te apresuras. ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! No, ya vale, madre. Bueno, lo intentamos. Bro, lo estará haciendo referencias de series y videojuegos y películas famosas. Bro, lo estará cuando le llegue una demanda por parte de la empresa. XD. Literalmente ahí, con el meme anterior, queda muy bien al de Nintendo. Aunque dudo mucho que eso suceda. ¿Cómo se lo decimos, señor? No manches, güey. Ni tengo ojos, dibujate idiota. Este meme también es un meme que publica en mi Facebook, así que si quieres seguirme en mi Facebook para más memes y hablarme en privado, puedes hacerlo. El link de mi Facebook va a estar aquí en la descripción o lo puedes encontrar en acerca del canal. Ahora sí, dejando el spam. Vamos a continuar que ya casi se acaba. Mini P.E.K.A. Oye, surge, ¿por qué no surge nada en T.T. Max? No lo sé. Silencio incómodo. ¿Te crees chistosito, güey? Bueno, es un meme que por sí solo lo dice. Y hasta aquí este episodio. ¡Se enojó la niña! Y hasta aquí este video. Bueno chicos, eso fue todo. Es un meme que ya tenía pensado hacerlo ya hace bastantito tiempo. Creo que más de un mes que no hacía un video de memes. Pero bueno, ya hasta aquí, ya lo hice. Y se envíen muchísimas cosas. Así que pues, quédate en el canal. Invito a amigos a que se suscriban porque vas a comenzar a hacer muchos memes. OREX de que me encantan. Y más cosas graciosas de Brown Star. Es simplemente eso. Suscríbete si eres nuevo y dale like si te gustó para una corta parte. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Adiós.